Hola a todos y bienvenidos a un día más en mi canal, vamos a comenzar con un nuevo episodio de nuestra aventura con Kikin Jr. chicos, vamos a dejar justo donde dejamos una disculpota por haber dejado el canal tanto de Twitch como de YouTube esta semana, que no subí absolutamente nada, la verdad es que entré a trabajar y el horario, pues así se me complicó un poquito, la neta si tenía ganas, pero la energía no me daba chicos, pero vamos a continuar donde lo dejamos. Tenemos partido contra el City, tenemos partido contra el Watford, tenemos partido contra el Leeds, tenemos partido contra el Molde, que a priori tendremos que solucionarlo rápido, y tenemos partido de visitante contra el Leicester, veremos si dejamos contra el Leicester el episodio o contra el Brentford, porque chicos se viene un mes de noviembre y diciembre que ven. Dinamo de Zagreb, que ahí se decide prácticamente quien termina primero o segundo del grupo de la Conference, visitamos al Arsenal, recibimos a Liverpool, visitamos al Everton, recibimos al Sion, último partido de la fase de grupos de la Conference League, luego Chelsea, United, Tottenham, West Ham, Tottenham, United. El mes de diciembre es una locura, es una auténtica locura chicos, así que vamos con nuestra calvicie chicos, ha pasado una semana del último episodio, pero a Kiki no le ha crecido el pelo, es así chicos, se ha rapado diario chicos. Vamos con ese primer partido, partidazo, partidazo en el Etihad contra el Manchester City, primeros contra segundos. El equipo no está del todo descansado, no me explico cómo es que no juega Wilfred Zaha, la verdad, quiero ver lo de los uniformes, a ver si neta se confunde mucho. Ah, no se confunde nada tú, vamos a ponernos la de local chicos, no se confunde nada. Nada chicos, vamos con este, ellos saldrían a ver, primero el equipo del City, Ederson, Mancini de la Roma, Rubén Díaz, Lucas Vázquez, ahí está el pan chicos. Cancelo, Rodri, Bernardo, De Bruyne, Mares, que ya se nos fue otro más Arabia, Phil Foden, el papá de Elway y Haaland chicos, venga chicos, primer, ¿cómo empezamos eh? ¿Cómo está el regreso de Kiki en luego luego contra el City y en el Etihad? Madre mía chicos, madre mía chicos, venga, 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 que aquí se decide, no la Premier, pero si podemos sacar una ventaja contra el City y quedarnos como primeros, o si el City se pone primero y ya es, sería muy difícil volvernos a poner enfrente del City, sería muy muy difícil chicos. Tifo de Kevincito de Bruyne chicos, tarde soleadita o día, no sé qué ha de ser, ha de ser mediodía, venga chicos, ay la cámara está llena y me acordaba que jugamos con esta cámara chicos, venga chicos, el calvo más querido del mundo, aquí está Kiki en vea nada más, que pasó una semana, pero madre mía, lo resiente Kiki, lo resiente Kiki, espero que no lo resienta tanto al ser el primer partido del episodio, por el rival que es, pero venga chicos, madre mía, uy, gol, gol, gol del City chicos, mala salida en defensa, Bernardo Silva, Bernardo Silva chicos, anota el primero para el City, es que el City tiene esto chicos, podemos tener buenos jugadores, vean aquí, puede Bruyne le gana por arriba a Tielemans, Foden se la da de primera a Bernardo Silva, controla el empalma, controla el empalma, el Dibu en el FIFA, no es el Dibu, que hasta encoge los brazos el Dibu, tú, encoge los brazos el Dibu, no te vayas a raspar tus coditos Dibu, venga chicos, a ver, minuto 28, 1 a 0, pinta feo, pero venga, venga, que con el Kiki en calvo todo se puede chicos, uy, que buena Haaland, que bueno que la tocó, eh, sal, sal Aimer, no, 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 Dibu, 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 el Friu Martínez, tú, este no es el Dibu, este es el Friu Martínez, no, 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 para que luego los de TIC Sports, Diario Olay, todos los medios argentinos que según, que el Manchester se pelea por el Dibu, que no sé quién, cómo se van a pelear, vean, 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 vean eso del Dibu, vean eso del Dibu, cómo, qué, qué equipo te va a pelear, Dibu, ve, 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 le tiene miedo al balón, tú, le tiene miedo al balón del Dibu, no, qué es esto chicos, 2 a 0, y me atrevería a decir que dos comidotas del Dibu, buena, 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 corre, 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 dala, 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 que buena, que buena, que buena, así de primero, ah, qué golazo chicos, qué golazo del Calvo Faro Burrito, pide calma, pide calma, pide calma chicos, venga, minuto 41, antes del descanso, descontamos un golecito, es importante, es importante irse con un 2 a 1 y no con 2 a 0, todo feo, qué bien el empalmó Kikín chicos, qué bien que el empalmó Kikín, sin controlar de primera, cómo viene, inge su, vean, madre mía, madre mía, su Calva parece un queso panela chicos, no tiene ni un pelo de, de tonto tú, venga, a ver, Dibu, por favor, permítenos llegar al descanso, al descanso así, mira, un 2 a 1, en el segundo tiempo podemos hacer cositas, por lo menos el empate yo creo que así, lo podemos sacar, un 3 a 1 ya está muy jodido, un 3 a 1, hay que ser sinceros, está muy complicado, oh, 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 que nos fuimos de Cancelo, nos fuimos de Cancelo, nos fuimos de Cancelo, nos fuimos de Cancelo, qué pinche jugadota, venga carajo, ve, ve por el balón Ramsey, ve por el, no, 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 pinche calvo, una, qué le hicimos a Cancelo chicos, una, con una nos bastó hacerle a Cancelo, madre mía el calvo mágico, mira Guardiola, que esto no es curioso, no es casualidad, mejor dicho, tú, no es casualidad, que tú estés calvo y que Kikín sea calvo, fíchame Guardiola, fíchame, que se está diciendo que quieres pagar 70 millones por paqueta, págalos por mí chicos, págalos por mí, venga chicos, 2 a 2, minuto 81, si empatamos es un buen resultado, estamos jugando de visitantes contra el City, es un buen resultado, no, 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 qué buena, qué buena, no, 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 ojalá encontrar Leimer, tú, me da miedo, buena Leimer, sácala Leimer, sácala, no, 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 gol, no Leimer, no, no Leimer, te cagaste todo el esfuerzo del equipo y del calvo, no, Leimer, no, cabrón, mira que te estabas mandando un partidazo, hijo, pero así no, no, y luego le cayó a Foden, y Foden definió con la derecha, es que esto es más falso, tú, no, Leimer, no, que te cagaste todo el partido, wey, no, echaste por la borda todo el pinche partido, Leimer, no, de qué te sirve estar güero si estás bien estúpido, Leimer, no, cabrón, por ahora que dos minutos, no, no, y es que por arriba están mamados, uy, todo lo generó el calvo, todo lo generó el calvo, chicos, es lo más justo, un 3 a 3, es lo más justo, un pinche empate, venga, salvamos la cagada de Leimer, chicos, venga, generamos todo, gol, asistencia, autogol, es el calvo de oro, chicos, pa' qué quiere alguien un balón de oro cuando tiene un calvo de oro, vean, gracias, quién eres, quién es el 23, Mancini, Mancini, qué definición, papi, le mete ahí un poquito de parte interna con el empeina y medio, medio ahí, rasado, fuerte, colocado, pítale a Arby, está, carajo, golazo, claro que sí, Mancini, es un pinche golazo, esa definición no es de un central, chicos, es de un delantero frustrado, venga, chicos, sacamos el empate, sacamos el empate, hablamos con el divo porque le decimos, cabrón, te comiste el segundo gol y ahí nos dice, no, mira, es que tengo que guardar los guantes, no me van a dar unos como en un mes, no los puedo gastar tanto, pinche dibu, te cagaste también en el segundo gol, pero venga, chicos, 8.5, 8.5 y yo creo que los objetivos estos que nos puso, que nos puso Emery, yo creo que los hicimos sin lugar, 8.5 y no sé, filfó de nombre del partido, qué robo, nada más porque es inglés, qué robo, madre mía de Dios, uy, y el Liverpool pierde con el Norwich, tú. Venga, chicos, vamos con el segundo partido del episodio octavos de, qué copa es esta de la cara, o cómo ves que en Inglaterra hay tantas copas, chicos, vamos contra el Watford, jugamos de locales, en la ronda anterior ganamos en un partido bastante, bastante sufrido contra el Birmingham, no hay que confiarnos, el Watford en el que en algún momento jugó Super Miguel Ayun, chicos, a ver, la neta no conozco a nadie, chicos, y sinceramente creo que tenemos que ganar. Cambios del partido anterior a este, creo que nada más Camara, creo que quitó a Tielemas, metió a Camara, y creo que poco más, chicos, así que vamos con este segundo partido del episodio contra el Watford de locales. Hombre, una copa sí se la va a carabado, la neta sí la quiero ganar, eh. Así se la carabado. Hombre, hombre, ya, ya, ya nos hace falta, en la MLS no pudimos, eh, con el Olympique de Marsella no pudimos, la liga era muy complicado, la copa la tuvimos ahí, pero, la final estuvo muy fea, pero venga, chicos, ronda 4, Villa Park, contra el Watford, chicos, hay que ganarse o sí, hubo noche lluviosa, chicos, noche lluviosa, en un campo inglés, partido de copa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué asistencia, chicos! La calva mágica lo hizo de nuevo, la calva mágica lo hace de nuevo, no, 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 ni esta, ni Osil, ni Zidane, ni Beham, juntos te dan ese pase, chicos, solamente el calvo favorito de todos, vean, 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 vean la asistencia que da. ¡No! ¡No, no, 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 chicos, 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 esto, esto, ni Messi en sus mejores tiempos te da una asistencia así, chicos. Madre mía, venga, 1 a 0, gol de Waui, pero es que la asistencia que le pusimos son tres cuartos de gol, chicos, son tres cuartos de gol, es verdad que el arquero y medio quiso achicar y tal, pero, la neta, yo creo que hasta dijo ese pedazo de asistencia tiene que terminar en gol, tiene que terminar en gol, chicos, venga, 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 1 a 0, 1 a 0, empezamos, bueno, no empezamos, de hecho empezamos bastante, bastante mal, ¡Limer! ¡Paradón! Te sopido mi limosna, Rey, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, papá, mira nomás, papá, mira nomás, papá, asistencia de Waui, gol de buen día, pero el que desata toda la jugada es el calvo, chicos, no, 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 nosotros somos delanteros, pero es que somos un todoterreno, chicos, vean aquí, Waui lo hace muy bien, buen día, la define bien, la define bien, la neta es que si falla eso es para retirarlo, pero venga chicos, 2 a 0 contra el Watford, más tranquilidad, yo creo que este partido lo vamos a sacar adelante bastante, bastante fácil, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Por velocidad, por velocidad, por velocidad, por velocidad, por velocidad, ¡Calvo! 3 a 0, chicos, calma, 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 no puede haber partido del Aston Villa sin onda el calvo, chicos, madre mía, qué, qué trallazo tú cruzado, después de dos palos, ahora sí que sí, chicos, ahora sí que sí, quitan al mejor lateral diestro del mundo y de la historia, el nuevo Cafú, Philippe Lamb y Dani Alves, es todo en uno, chicos, meten sabrán Dios a quién, pero tienen la cara hecha, chicos, minuto 70, gol de Kikín, 3 a 0, chicos, este partido está ganadísimo, está ganadísimo, venga, 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 mira qué asistencia, papá, mira qué asistencia, mira qué asistencia, qué asistencia, papá, qué asistencia, primer gol, una asistencia, segundo gol, generamos la jugada, tercero es nuestro, ya el 4, otra asistencia, papá, y chicos, este calvo, este calvo viene por la Premier, por la Caraba, por la FA Cup y por todas las copas que se inventen en Inglaterra, chicos, pero hombre, me gusta, gol del Watford, madre mía, es que es hablar y que el Watford meta gol, bueno, no pasa nada, no pasa nada, 4 a 1, gol de Lousa, no pasa nada, no pasa nada, tampoco es que nos vayan a empatar en 10 minutos, madre mía, cómo le están entrando al calvo, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, nos estaban aventando el hachazo, chicos, venga, 4 a 1, segundo partido ganado, venga, chicos, siguiente ronda de la Caraba Cup, toda la afición está, vean el Dibu, que es capitán, nos viene a felicitar, dice, cabrón, gracias a ti pasamos de ronda, estuviste involucrado en todos los goles, venga, chicos, espectacular, hombre del partido, 8 con 9, que no llegamos al 9, hombre, Mary, perdóname una décima, no, no seas como aquel profe que le pedías de 3, subir a 6 y te decía que no, bueno, chicos, vamos con este tercer partido del episodio contra el Leeds, va décimo el Leeds, 12 puntos, nosotros vamos primeros con 3 puntos de diferencia sobre el City, pero el City tiene un partido menos, fue lo importante de por lo menos haber empatado ese partido en el Etihad, así que chicos, este partido, medio equipo está cansadísimo, confío que hacer el Leeds, a ver, que no nos las pongan tan difíciles, pero sí, casi todo el equipo está cansado, Meisler, buen portero, Creswell también es buen central, Junior Firpo, Tyler Adams el norteamericano, Sinisterra, tú, madre mía, bueno, a ver, también es que no es como que el Leeds tenga aquí a Messi, Cristiano, Mbappé y Neymar juntos, no, o sea, a ver, también es el Leeds, 15 goles para Kikín, máximo anotador de la Premier League, chicos, y vamos, eso, en noviembre, tu madre mía, es que Kikín, Kikín está rompiendo todos los récords, chicos, se hablaba mucho de Mbappé, se hablaba mucho de Haaland, pero chicos, Kikín, Kikín es Kikín, chicos, venga, otro partido más en casa, Tifo de Livo Martínez, que es el capitán, venga, chicos, tercer partido, que sea segunda victoria, iba a decir tercera victoria, pero no, empatamos contra el City, se sintió como victoria, por la manera en la que fue, pero venga, chicos, no hay que aflojar en la Premier, no hay que aflojar en la Premier, mira que, mira, que pase, buen día, mira, que pase, papá, no, buen día, dala, dala, quieres hacer un recorte, quieres hacer un recorte de más siempre, tú, eres el Antuna Argentino, hijo, no, 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 cabrón, te la di, te la di hermosa, te la di hermosa, preciosa, uy, espérate, mano, 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 es que buen día, de verdad, haces un además siempre, cabrón, siempre haces un además buen día, penal, chicos, venga, la va, madre mía, la va a anotar el Leeds y vamos a empezar perdiendo, tú, se los apuesto, no, el Divo aquí no para nada, tú, el Divo aquí baila y todo, pero aquí no para nada, chicos, aquí no para nada, no para ni el autobús, chicos, se adelanta el Leeds, penal, tontísimo, tontísimo, una mano tontísima, pero venga, chicos, a remontar esto, a remontar esto, carajo, venga, venga, que bien nos desmarcamos, tú, papá, mira, 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 mira el calvo, madre mía, no hay quien alcanza al calvo, tú, no hay quien alcanza al calvo, cinco minutos después, chicos, calma, 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 la primera que tenemos en el partido, caemos a banda, recortamos con una pisadita hermosa, preciosa, al 17, y luego le cruzamos a Meisler, un disparo que en su vida va a poder atajar, chicos, venga, 1-1, empatamos muy rápido, cosa que es muy bueno, es muy, muy importante, así el partido no sentimos la presión de tener que remontar y anotar un gol rápido, no, ahí lo tenemos, empezamos de 0 otra vez, chicos, venga, carajo, venga, que bien la estamos haciendo, mira, 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 como, mano, 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 que bien, se le habíamos metido, eso no era un centro, ese era un pase a Leimer bombeado, delicioso, penal de su talo, creo que es mano, porque si no, no es otra cosa, es mano, es mano, venga, chicos, nos la dan, nos la dan, chicos, toda la presión sobre el calvo, todos los flashes, vean los flashes, chicos, mira, Meisler, nunca había habido estos tantos flashes en su vida, no, calvo, lo que tú debes, uff, y me llega este cabrón, no, buen día, eres un desastre, tengo que hacer toda tu chamba, chicos, 1-1, a ver si el City no ganó, a ver si el City no ganó, ay, buen día, eres un desastre, qué calificación tuviste, buen día, 6-9, es que eres un desastre, eres un desastre, buen día, de verdad, de verdad, buen día, me tiene cansadísimo, cansadísimo me tiene, bueno, chicos, vamos con este siguiente partido del episodio contra el molde, partido muy clave, vamos a empezar todos a puntos con el Dinamo Zagreb, hay que ganar, hay que ganar sí o sí, chicos, juegan con línea de 5, es verdad, estamos ya un poco más descansados, chicos, le quitamos la 10 a buen día, buen día, no puede tener más la 10, la directiva habló con él, él lo entendió, sabe que hay otro jugador que es superior a él, bueno, uno por decir nosotros, pero hay como 5 en este equipo superior a buen día, y no era creador de la 10, chicos, no era merecedor, le pusieron un dorsal que va más a Doc con lo que hace en el campo, porque Emery sabrá Dios por qué lo sigue metiendo día así y día también, y vean, buen día, el 2, número de un lateral, pues sí, pero es que el tipo defiende mejor de lo que ataca, es así, chicos, venga, estamos en casa, contra el molde, línea de 5, eh, partido seguramente un tanto trabado, pero es el molde, chicos, que tenemos que ganar, eh, mira, buen día, dale, buen día, dale, papá, bueno, a Tielemans, a ver si la metes, no, y da un centro, no, es que para eso dámela a mí, papá, mira nada más, qué golazo del calvo, chicos, no, está loco, este lo mete de todos los colores y sabores, chicos, el centro de Tielemans, un desastre, la recentra con la cholla, y vean, chicos, como remató, sabrá Dios, a lo karateka, de espaldas, si ven al arco, no, 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 sin ver, chicos, sin ver, se le reflejó en la calva y así supo que estaba ahí el arco, no, chicos, impresionante, o clasificándonos a la siguiente ronda mejor, buena, Ramsey, buena, 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 papá, buena, 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 papá, no, se nos quedó el balón atrás, pero no importa, somos un calvo, venga, 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 madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué asistencia, chicos, del calvo, con todo y que se le había quedado el balón atrás, no, frenó tantito, hizo una pausa, volvió a controlar el balón y calvagada espectacular, chicos, galopó el calvo, chicos, golazo, golazo, eriquito, golazo, eriquito, venga, chicos, golazo, segundo del partido, gol y asistencia ya para el calvo en la conference, una vez más, chicos, 2 a 0 contra el molde, y yo creo que este partido tenemos que cerrarlo temprano, chicos, oh, párate, gol, gol del molde, chicos, 2 a 1, y espérate, eso de pedir el cambio, eso de pedir el cambio para otro partido, todo por culpa del Ramsey, tú, qué buena, papá, mira nada más, oh, papá, eso fue un pase a la red, eso fue un pase a la red sabroso, chicos, no, bueno, también el pase de Huawei nos deja a los chicos, chicos, pedir cambio, pedir cambio, yo creo que con un 3 a 1, con un 3 a 1, aquí nuestra chamba está finalizada, chicos, 2 goles, una asistencia, parte de conference, a ver, el que metas tiene que, yo, Pedro, tiene que cumplir una Yemery, tiene que cumplir papi, eh, tiene que cumplir papá, que si no, si no, entonces es culpa tuya, hijo, a ver, calificaciones aquí, 8 con 4, 8 con 5, a ver, nosotros, 9 con 5, hombre, del partido, chicos, es jugador del mes una vez más, chicos, una vez más, somos jugador del mes, es que es lo que hay, chicos, es lo que hay, el calvo aquí, robo en la MLS, robo en la, en la, esta, en la liga francesa, que les voy a decir, chicos, que les voy a decir, que les puedo decir, o sea, es, es cosa de calvos, chicos, vamos a ver aquí, el, el trofeito, ahí está, una vez más, chicos, se reconoció con un premio, el buen trabajo de Kikín, chicos, nae, para celebrarlo, chicos, partido contra el Leicester, y ya estamos segundos, mismas jornadas, nos saca dos puntos del City, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza, chicos, son dos puntitos, esto, esto da muchas vueltas, esto da muchas vueltas, el City le toca contra, contra el Leicester, ok, creo que este es partido, vamos a tener una jornada más, no pasa nada, chicos, vamos contra el Leicester City, uy, uy, aquí sí que se confunden las equipaciones, tú, y eso que me pone la de visitante, no, 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 aquí yo creo que vamos con, con la oscurita, está muy bonita, muy, muy bonita, chicos, a ver, Leicester, Iversen, Faes, Amartey, Pérez, Cristiansen, Soumare, buen jugador, Mendy, Ramansini, Ramcelar, Joto, no conozco a nadie, chicos, salvo a Soumare, no conozco a nadie, chicos, venga, vamos con este partidazo contra el Leicester, eh, partidazo, no conozco a nadie, pero a ver, luego cuando no ubicas los nombres, es cuando te meten de a tres cada jugador, eh, venga, carajo, venga, para carajo, hay que sumar tres puntitos, eh, venimos de, de un buen partido en la conference, incluso, pudiendo pedir el cambio, venga, chicos, jugamos de visitantes, pero no pasa nada, chicos, no pasa nada, así es la Premier, para esto queremos venir a la mejor liga del mundo, no, chicos, venga, carajo, vamos con este partidazo contra el Leicester, chicos, a la madre, y esa falta, Darby, dámela a mí, 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 uh, tiro libre, chicos, tiro libre, se viene, se viene, se viene, está muy cerca eso sí, eh, tiene que subir y bajar en chinga, suavecita, acaricia a la papá, qué bien va, qué golazo, qué golazo, chicos, de tiro libre, minuto 17, Emery, por esto me tienes que dar todos los balones parados, mira, mira, hay como posa, se sabe guapo, se sabe hermoso, se sabe que es un calvo, chicos, mira, mira nomás, chicos, parte interna, suavecito, sube y baja, chicos, sube y baja, na, golazo, chicos, impresionante, chicos, impresionante, este calvo, minuto 18, ponemos a Lastonville, por ventaja de 1 a 0, chicos, venga, carajo, venga, eh, que si bien nos saca dos puntos el City, que se quede en eso, que no sean más, que no sean más, que no crezca esa ventaja, mátame si quieres, venga, buen centro, buen centro, buena guaui, penal, 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 madre mía, vaya galopada del calvo, nos habían matado, ese pase que nos dieron era para un desgarre seguro, pero como es el calvo, llegó sin problema, chicos, sí, 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 aquí le da, aquí le da con el hombro, bueno, con la parte del, del conejo, chicos, venga, ahí está, chicos, podremos fallar un penal, pero no dos seguidos, chicos, ahí está, 0 a 2, calma, 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 silenciamos el Keepover Stadium, chicos, calma, 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 que aquí está el calvo, carajo, venga, 0 a 2, en nada, en 5 minutos, dos goles, dos de, de balón parado, chicos, uno de penal y uno de tiro libre, na, impresionante, uy, espérate, y cómo corre este tú, mano, 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 pero madre mía, tú, voy a meter un centrito porque estamos muy lejos, somos muy buenos, pero está muy lejos, mira que centro, papá, oh, ah, eso es todo, chicos, casi asistencia, na, es que hasta centros metemos bien, chicos, nada más porque pegó en el palo, tienes la suerte, camarada, de que el, el rebote le cae, le cae sin portero, vean que centro, chicos, pasado, pero para que Leimer la baje, le pego un fierrazo, y luego, camarada, la tiene que, que empujar nomás, chicos, 0 a 3, minuto 38, pobre Leicester, pero, pero es que enfrentar al calvo tiene esto, buenísima, uy, que buena calvo, que golazo del calvo, chicos, 9 con 8, que golazo, vieron como dijimos que se pasara el largo, mira, mira, vete para allá, papá, no, chicos, pedimos cambio, pedimos cambio, 0 a 4, minuto 65, es un abuso contra Leicester, es un abuso lo que le acabamos de hacer al mendí este, cuántos mendís existen, chicos, na, que golazo, golazo del calvo, chicos, pedimos el cambio, siento que nos van a bajar de calificación por lo de los, los objetivos, pero Emery, un 9 con 8, hat-trick, de verdad Emery, de verdad Emery, que más quieres, hijo, que más quieres, de verdad, que yo hasta debo de ser el man of the match, si no es un robo, eh, 9 con 8, cámara, 10, es que somos 10, 10 de calificación, el Everton le pega al Watford, el Liverpool terminó empatando, bueno, nos sumó más 5 y eso que no me hicimos un objetivo, está bien, está bien, me cae bien Emery. Bueno, chicos, vamos con este siguiente partido del episodio contra Irlanda, vamos con la selección, ya tenemos la 10, chicos, a Diego Coca ya le cayó el 20 de la 10, vamos a jugar con esta playera que está bastante bonita, a Sevedo en portería como capitán, yo no entiendo nada, eh, Johan Vásquez y César Montes, Gallardo Sánchez, Cruz, Ochoa y Chávez, y arriba Diego Lainez, primera vez que jugamos con Diego Lainez, creo, Carrillo y nosotros de delantero, chicos, venga, es Irlanda, que llevamos una racha con la selección, que creo que en 2, 3 llamados no hemos ganado ningún partido, este llamado es contra Irlanda y contra Portugal, veremos si convocaron al bicho, pero si no, de todos modos es Portugal, Bernardo Silva, Joao Félix y todo eso, si Rafa Leao, si los convocaron, claro está, pero vean chicos, lo importante, tenemos la 10 en la selección otra vez, chicos, buena, buena, pinche Luis Chávez, buena, 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 papá, buena, 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 Kikín, que pinche parado, no te puedo creer, güey, tú también, oh, de verdad que es esto, no, Obafemi, que tienes nombre de Benemicamento, gol de Obafemi, gol de Obafemi, tú, madre mía, gol de Irlanda, tú, no me jodas, y nos saca Diego Coca, es que pa' que venimos, pa' que venimos a cansarnos con la selección, pa' que venimos, pa' que venimos. Bueno chicos, vamos con el último partido del episodio, otro amistoso internacional contra Portugal, a ver si ahora sí ganamos, a ver Portugal, Maximiano, Ignacio, Silva, Carmo, Rubén Neves, Viera, Bruno Fernández, Núñez, Otavio, y arriba, yo te yo, Félix, que Dios nos ampare chicos, que Dios nos ampare tú, a ver, esos son los titulares, vamos a ver la banca, vamos a ver la banca, eh, Anthony López, João Mario, eh, Pedro González, Rafa, Nuno Tavares, Rafa Leao, eh, Norberto Gómez Betú, no sé quién, el Beto, chicos, a ver si podemos ganarle a Portugal, pero es que de verdad, es que de verdad con la selección nos está pasando un Hugo Sánchez, chicos, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, venga, no, ya empezamos así, no, 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 gol, nada que decir, chicos, Diego Yota, a lo cristiano, nada que hacer, chicos, no, nada que hacer, pues así empezamos, chicos, minuto dos, gol de Diego Yota, pues nada, da otra cosa, venga, Kikín, venga, Kikín, que golazo, carajo, pa' que me quites, pinche Diego Coca, pa' que me quites, cabrón, ahí está, chicos, el calvo respondiendo, el problema no es el calvo, el problema es la selección, es el pinche técnico, venga, carajo, a salvarle los muebles al pinche Diego Coca, contra todo un Portugal, carajo, no me jodas, vamos, 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 hay que, hay que intentarlo, hay que intentarlo, venga, carajo, mil veces mejor que Ochoa, grande Acevedo, oh, buena, penal, ay, por qué, carajo, no, man, más claro, imposible, tú, no, penal fallado, penal anotado de los otros, viene Diego Yota, tú, el Eusebio nuevo, tú, no, más, Toma, míralo, pinche cerdo, que estás jugando con nosotros, pinche Diego Yota, ya se calentó el calvo, chicos, ya se calentó el pinche calvo, tenemos que anotar otro gol, carajo, venga, 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 no, gol, no mames, que hat-trick del Diego Yota, tú, hat-trick del cerdo de Diego Yota, tú, no jodas, tú, el arquero ese para todo, no, con la selección no damos una, tú, nada, aparte es Portugal, o sea, oh, espérate yo, Félix, oh, espérate Diego Yota, 4 a 1, bueno, ahí sí, ya con 4 a 1, ahí sí pedimos cambio, ah, con 4 a 1, sí, con el 3 a 1, dije, bueno, si anotamos un gol, los últimos 10 y tal, nada, 4 a 1, y los 4 de Diego Yota, tú, como si fuera el Eusebio, como si fuera una mezcla de Eusebio y Cristiano, no tuvo, Martínez Tupuy, ¿quién es Martínez Tupuy? De verdad, madre. Bueno, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí, este, un episodio con muchas altas, con el Aston Villa, es verdad, ese partido contra el, contra el Eusebio estuvo feo, pero bueno, chicos, no pasa nada, son dos puntitos, también con la selección no damos una, pero bueno, no es nuestra culpa, sinceramente, siguiente episodio, chicos, partidazos, se vienen partidazos, Brentford, luego, visitante contra el Dinamo Zagreb, aquí se define quién termina primero y quién segundo de la Conference League, hay que ganar este partido, chicos, hay que ganarlo sí o sí, tenemos partido en el Emirates contra el Arsenal, recibimos a Liverpool, y vamos a jugar el partido contra el Everton, es verdad que tenemos este partido contra el Sion de la Conference, pero a ver, ese partido yo creo que lo vamos a ganar sí o sí, y el partido decisivo es del Dinamo Zagreb, chicos. Chicos, ¿cómo terminamos en la tabla? En la tabla terminamos segundos a dos puntos del City con ya los mismos partidos, pero chicos, en la jornada en la que nosotros nos enfrentamos al, al Arsenal, eh, sí, a ver, ellos se enfrentan al Brentford, pero dos días después ellos se enfrentan al Arsenal y nosotros a Liverpool, o sea, esa jornada va a estar, va a estar cañona, chicos, ya saben que si quieren ver esta serie en directo, la estoy jugando en directo en mi canal de Twitch, tienen el link en la descripción, y ya saben que si les gustó el episodio les ha gustado, gracias, me ayudan mucho, me dejaron un like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, de verdad que me ayudaron un montón, y nos vemos en un próximo episodio, en una aventura más de Kikín, chicos, Kikín Jr., un saludo y hasta la próxima.